Mi amor, me encanta tu vestido, es mi favorito, tu peluca me da fantasía, por lo que estás por pasar el año, sé que tienes pluma, la parte de arriba, pero no hay hambre, a mí también, es lo que cierra más tarde, pero el detalle de los que tienes, lo que vos es mi amor, 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 es mi amor. Y luego que va, oye, lo que voy a decir, es uno de los que más al pecho, es un concurso porque todos sabemos, yo no voy a criticar porque el drag es la perspectiva que cada quien es distinto y nada está bien, nada está mal, ¿sabes? Pero lo que si te voy a decir, este, es uno de los que vamos a participar en este momento Siento que le pudiste haber solzado un poquito más porque las demás se comieron en cuanto a vestuarios y también a cuanto de servicio científico. Siento que lo del audio de tu vuelta y contra es que te dejaste, sabes que te dejaste ganar por eso. Ay, no pasa nada. Hubiera seguido y ay, no hay niña, es la más bonita y ya loco todo. Siento que eso le ha dado un poquito más la seguridad del primer escenario, pero siempre dice, ah, no sé, tú te dejaste ganar por eso. Y en verdad, si hubieras, a lo mejor no hubieras que hablar con eso, pero pues no puedo decir nada más que me encanta ver que te prepararas más y que no pasa nada. Simplemente hay que prepararnos más y pues a lo mejor así. Gracias. 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 Gracias.